El presidente de la nación hace poco más de dos meses arrancó una iniciativa que se llama Argentina sin narcotráfico, mediante la cual se propuso una serie de objetivos comunes. Primero se hace cargo del problema, este era un tema que había sido negado por muchos años o minimizado, frente a una realidad que todos vivimos en el día a día, en realidad que además genera violencia, que genera la destrucción del propio Estado. Lo segundo fundamental es tener una visión integral del problema, o sea, abarcar las cuestiones de seguridad, pero ir más allá del tema seguridad, trabajar las cuestiones de salud, las cuestiones de prevención, las cuestiones que hacen al fondo la cuestión de esta problemática, sin las cuales no vamos a resolver el problema de fondo. Y lo tercero y fundamental es entender que es un compromiso de todos. Ahí estuvieron presentes la mayoría de los gobernadores del país, los 24 ministros de seguridad de las provincias, se firmó el documento y se tomó una iniciativa que creo que va a perdurar en el tiempo, gobierne quien gobierne. Y eso es importante, que se ha generado una política de Estado frente a este problema que afecta a todos los argentinos. Creo que estos seminarios ayudan mucho a generar conciencia, a generar debate, a ver cuál es el rol de cada uno en este juego, pero entendiendo que si no trabajamos juntos, gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipios, es muy difícil resolver este problema de fondo. Y creo y estoy esperanzado de que podamos generar una situación mucho mejor a la que recibimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!